Y son otoños que ya fueron Y son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busqué en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a ciencias Diz, ¿a dónde vas? Quise llorar Por ti y por mí Un día más La luna esconde su mirada Y yo, yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto a fin desesperado Y yo, no sé llorar Y quise soñar Por ti y por mí Un día más Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que me has obligado a compartir Y yo, no sé quise sí Y yo, no sé si yo No me asusta gritar Y yo, no sé si yo Me asusta gritar Es como un filo de navaja, este camino que ahora sigo amor, no volveré Y quise llorar, o por ti y por mi, un día más, o no, quise soñar, o por ti y por mi, un día más, sí, o no Música